Una vez más, el presentador de Antena 3, Vicente Vallés, ha vuelto a desatar la indignación en las redes sociales, tras estas polémicas declaraciones dichas en su informativo. No es fácil para ningún país democrático tener una política exterior consensuada por los principales partidos políticos, precisamente porque en democracia es lógico que haya distintos puntos de vista. El hecho diferencial que define a España es que tengamos un gobierno que defienda, a la vez, los dos lados del conflicto. Esta situación extravagante ya se produjo cuando Rusia invadió Ucrania y los ministros del sector Podemos del gobierno consideraron que no había que ayudar a los ucranianos a defenderse. Incluso una ministra de Podemos llegó a calificar al PSOE, a sus socios, como el partido de la guerra, sin que fuera destituida ni dimitiera. Y ahora, con la guerra entre Hamas e Israel ocurre lo mismo. El sector PSOE del gobierno muestra su apoyo a Israel, mientras el sector sumar dice que la culpa es de Israel, lo que en cualquier país europeo supondría el fin de la coalición. En España se lleva con toda naturalidad, porque la prioridad es mantener esa coalición a cualquier país. Evidentemente, las reacciones no se han hecho esperar. Ya han sido muchos los usuarios los que han recriminado a Vicente Vallés sus manipulaciones, después de haber dejado muy claro su postura, todos los representantes de sumar. Entre las muchas muestras de repulsa, las redes han querido resaltar estas declaraciones del ex corresponsal de guerra John Sistiaga, en las que de una manera objetiva y basada en su experiencia en Palestina. Describe el origen de esa organización a la que Vicente Vallés y resto de la derecha mediática llama terrorista para atacar al gobierno de manera interesada. ¿Quiénes son los que han asaltado? Son terroristas, de Hamas, tipos y milicianos son los que yo me encontré numerosas veces, integristas absolutos, intentan mezclar una especie de nacionalismo con un integrismo religioso, no atienden a razones, pero es como nos imaginemos como si de una gran prisión salieran un montón de presos, presos que están dentro de esa prisión con sus padres, hijos, abuelos, que están ya sometidos a un embargo, por no decir no tienen ni lapiceros ni compresas, para decirlo así, ¿no? Salen, asaltan, atacan a los guardianes de esa prisión, además matan todo lo que encuentran y se vuelven a su prisión. Esto sería una especie de ejemplo de lo que ha ocurrido. No estamos hablando de una guerra a cielo abierto, donde hay tanques por un lado y por el otro, esto es lo que ha ocurrido. Y como ahora intenten entrar, va a ocurrir como en el 2014, en el 2016, etc. Esto que acabas de decir me parece interesantísimo porque ahora hay muchas voces como este señor del Sinbet que están contando lo que realmente ocurrió con Hamas. Hamas es una creación de Israel, igual que los talibanes lo fueron de la CIA, para poder atacar y enfrentarse con los comunistas de la Unión Soviética en Afganistán. Es decir, Hamas es una creación alentada y financiada por los servicios secretos israelíes para pasar por la derecha, que no por la izquierda, por la derecha a la entus de su LP, ¿no? Por la derecha tanto religiosa como radical. Y les fueron alentando. Ese monstruo que han creado es el que cometió todos estos asesinatos, atentados terroristas del sábado pasado. Es decir, todo esto es mucho más complicado. Hay otro general, Yair Golam. Yair Golam. Le he empezado a seguir en redes. Este es un tipo que ya dejó el ejército hace tiempo. Se hizo diputado, está en la Nexet, por lo poco que queda de la izquierda israelí. Este tipo, las pocas declaraciones que ha hecho, sigue defendiendo que esto que ha ocurrido es parte del problema de tener a un montón de gente metida en una gigantesca prisión desde hace un montón de años. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.